¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolve El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Pero hay algo, hay algo en el capítulo, algo nos falta, como que algo falta ¿no Debrai? Algo raro, sí, algo nos falta aquí, siento ese no sé qué sé yo Exactamente, yo también no sé por qué tengo la impresión de que nos falta algo en este capítulo Falta algo, nos falta algo ¿Qué será? A ver, aquí está el corral de Debrai, está mi corral, están los dinosaurios de Debrai, están los míos, está Debrai, estoy... ¿Qué falta Debrai? Cuéntame Hola, pues nos falta un individuo, ya saben, ¿quién nos hace falta? Nuestro buen amigo Omega Gamers ¿Ah, chirrion? ¿Y dónde está ese olgazán? ¿Dónde? ¿Ah, quieres saber dónde está ese olgazán? Mira, chécate, chécate dónde está, dame el signo Ya lo vi, ya lo vi, aquí está ¿Quieres ver dónde está ese olgazán? Debrai, creo que se rompió la espalda bailando limbo o algo así, no sé Algo así, mira Creo que estaba bailando limbo y tronó para atrás y se quedó dormidito ¿Estás bien? ¿Omega? ¿Estás bien? ¿Omega, estás bien? ¿Omega? ¿Estás bien? ¿Omega? ¿Estás bien? ¿Lo puedo jalar? Omega Omega, ¿estás bien? Omega, a ver, déjame ver Omega, Omega Despiértate, Omega Oye, yo pensé Yo pensé que con unos cates Iba a alivianar, pero no, tampoco No, 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 te digo que como que pelo ya Este Omega no Déjale, meto un supositorio Déjale, meto un supositorio a ver si eso lo alivian Dale, dale Ay, mi hijo Juanete Otro Te tiene el chamorro Atiénale a él, caray Ahí va, déjame quito Ahí sí lo tienes Ahí sí lo tienes ¿Sí lo viste? Yo no veo, ¿eh? Yo no veo la flecha Es que como que Ya se la comió Se la trago Bueno, yo le quité la armadura A Omega, pero nada Está muy troll Luego se va a despertar Yo voy a decir Ah, caray No, pues sí estuvo buena la fiesta Amanecí desnudo y toda la cosa Y luego Imagínate, amanece desnudo Y luego le duele la cola Pues va ¿Cómo? Va a pensar mal No, no, no Entonces no, no, no No, no, no Vas a dejarlo tranquilo Pero lo que sí Lo que sí es cierto Es que ya sabes que tu like es muy importante Para que los paquitos no mueran en este episodio Les voy a contar Debray Debray En el capítulo pasado Le mataron dos Baryonyx Dos Baryonyx Que murieron tristemente Fueron víctima De la mala suerte que tiene Debray Pero uno de ellos alcanzó a sobrevivir Y aquí está Y para sorpresa de nosotros Entrando al servidor Eh... Pues Debray se encontró Otro segundo Baryonyx Ya tiene otro de repuesto Y no queremos que mueran Debray, ¿quieres que mueran? No No Ya estuvo No No quiere que mueran Así que ya sabes que tu like es muy importante Para que no vaya a morir Ningún paquito en este episodio Tu like puede hacer la diferencia Deja tu comentario también Ya sabes que es importante Y acá Aquí abajo en la descripción Están nuestros canales Para que nos sigas Y no te pierdas el capítulo En los respectivos canales Otra cosa importante Es que si quiero una armadura Definitivamente No le quiero robar a Omega la suya Yo creo que más bien Me voy a hacer Mi propia armadura de metal Porque en el capítulo pasado Me enco... Creo que Silvé... ¿A todos? No No Es que Silvé que se detuvieran Pero Se están detenidos No hay ningún problema Lo que si es que yo quiero Una armadura de metal Bueno Ya Omega y Debray Ellos ya están todos metalosos Y la fregada Así que para prevenir Vean todo el metal que me traje Me traje un montón de metal Porque tampoco quiero ser lacra El metal que estaba aquí Era de... Lo han estado carriendo Omega Y Debray Yo traje también Unos cuantos stacks Pero... Pero bueno Yo lo que quiero Es hoy Hacerme toda mi armadura Full metal Y creo que no puedo Armas... No Tengo que activarlo acá En... Primero en los engramas Vamos a ir avanzando Poco a poco Y esto Y esto de la armadura de metal Lo quiero hacer por el pequeñísimo detalle De que en el capítulo pasado Me encontré Una escopeta De última generación Último modelo Último modelo Entonces tampoco se vale Que tenga yo una escopeta Última generación 2018 De hecho es esta Véanla Es esta de aquí No tengo ni el engrama Ni nada No tengo ni el fabricador En donde se hace esa arma Pero ya me la encontré Así que... ¿Por qué no avanzar? Ya es un... Es un pretexto Que tengo yo Para poder avanzar Entonces para hacer la armadura Digo No me voy a quedar Para siempre En la edad De las cavernas No, 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 no Oye Es muy barata Ahí Creo que hasta exageré En el metal Es demasiado barata Esta armadura Pongo, 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 pongo Pongo Y ahí estás Con eso También creo que no estaría Nada mal ponerme Armas de metal Aunque aquí tengo Una pistola Pero el rifle Suele ser útil Para... Para cuando se trata De perder Que creo que ya Con la escopeta El rifle solamente Lo estaría utilizando Para... Cuando se trata de... De tamiar dinosaurios Con eso de los dardos Narcóticos Sería para lo único Fuera de eso No se me ocurre Nada más Porque... La escopeta Es más fuerte Entonces... Bueno A corta distancia A larga distancia Sigue siendo más fuerte El rifle Pero... No sé Eso todavía Lo tengo que pensar Para saber Cómo hacerle ¡Oh! Qué poder, eh Qué poder No sé No sé De verdad En cuanto me puse La armadura Hasta me siento más fuerte Me siento más baron Hasta me cambió la voz ¿No me oyes? Es potente Me siento potente Me siento potente Con esta armadura La voz me cambió Soy macho alfa Lomoplateado Es que en serio No sé qué me pasa Por qué nunca Me hice la armadura Pero bueno De los errores Se aprende Hoy He aprendido Que para poder sobrevivir En ese mundo tan peligroso Necesito esta armadura Aunque yo soy el que menos Se ha muerto Creo Creo que sí De hecho creo que soy El que menos se ha muerto Me ha funcionado Es que En esta vida Nada más hay que saber moverse No es tanto lo que lleves Sino que sepas caminar No dar pasos infalsos Debray ¿Por qué estás encuerado? Porque traigo calor Ah bueno No pues yo tengo Mi armadura de metal Y me siento fuerte Me siento poderoso Con esto Ahora solamente Me falta una cosa Tengo la armadura Tengo la pistola Y esta pistola Si tiene munición De hecho Muy poquita Pero tiene munición Oye Debray Voltea ¿Qué onda? Ah No por favor Ah no señor Ferrer No 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 Ahora la bebes O la derramas Pura bala fría Pura bala fría Pura bala fría No señor no Yo desperdiciando balas Bueno para eso Traje metal caray No me juzguen Para eso traje metal Para poder Hacer todas las balas Que yo quisiera Pero antes de hacer Las balas Otra cosa muy importante Que nos De hecho esto Nos va a beneficiar a todos Esto que estoy a punto De hacer de Bray Es grande Es poderoso Es algo que nos va a servir A todos Pero tengo que ver Que materiales son Los que necesito Y en donde se hace Esta cosa Creo que se hace Aquí en En la herrería A ver Vamos acá Vamos a donde dice Estructuras Defensa Oh defensa Que podemos hacer De defensa Trampas para osos Oye esa nos puede servir Para tambear un T-Rex Pero eso Ya será después Digo ustedes Yo sé que No ¿Qué hice? Sí guaguas Fabriqué una lanza Bueno Ah no Fuiste tú Fui yo Ah ok Por un momento Pensé que había sido yo Y dije No ya la regué A ver para esto Necesito 15 de cristal 50 de fósforo Y 10 de aceite Ya todos los demás Materiales están puestos Lo bueno Es que todos estos Todos estos armarios Los hizo de Bray Pero estaban medios vacíos Así que me tomé a la tarea Yo de ponerme A llenarlos Todos 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 ¿What? No me digas que no se guardó No me digas que no se guardó Porque Ah no Es que aquí está Me asusté por un momento Dije yo ¿Dónde quedó el fósforo que guardé? Juraría que lo dejé de aquel lado Pero Ah no Este es polvo Bueno la pólvora también me va a servir Pero ahorita no Ahorita quiero cristal Cristal Aquí hay Ah caray no Estoy muy pesado A ver voy a Nada más ocupo la mitad Con esto Y me está dando sed Lo malo de que haga calor Es más Sabrán ustedes que aquí En Aguascalientes está haciendo Ya su respectivo calorcito Ya empezó Y ver que hace calor en el juego Hace que me dé el doble de calor ¿Sabes? ¿No te ha pasado? Sí Veo Estoy tan inmerso en el juego Que veo las hogueras y todo Y eso Provoca que me dé todavía Más calor No sé si estaré loco O a ustedes también les habrá pasado Si les ha pasado Díganme para no sentirme un psicópata Ah no Me falta sed Oye Según yo sí Ah sí Aquí está No pero hay seis Nada más No puedes ir Solo hay seis de aceite Creo que te podríamos ir a conseguir Sí pero está muy Ah no aquí Uf 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 No sé a ti Pero a mí sí me da cuscú ¿Sabes? Ahogarme Y más en ese mar Todo lleno de megalodontes Y fregadera y media Esto yo creo que lo vamos a poner En el segundo piso ¿No? ¿O tú qué dices? ¿Dónde será bueno poner el fabricador? No ¿Sabes qué? ¿Sí te diste cuenta que amplié este cuadrito de aquí? ¿Se acuerdan ustedes que este cuadrito no estaba? Este cuadrito era pared Bueno ya lo amplié un poquito Entonces aquí puedo poner el fabricador Nada más que necesitaríamos quitar este Debray ¿Te puedes llevar todo lo que hay aquí? ¿Crees que lo aguantes? Ah caray Vamos a ver No pesa nada En realidad lo que más pesa es la silla de montar Que pesan 20 Pero todo lo demás En realidad no pesa mucho Sí lo aguantaste ¿no? Eh sí Ah weeps Debray es el niga Es el niga A ver Vamos a poner esto por acá ¡Uy! Sí cupo muy apenas Muy apenas se va a caber Te voy a poner uno de los armarios de por acá El de hasta la orilla ¿Crees que se vea muy feo si dejo una colita saliendo? Bueno para que no se vea tan feo vamos a dejarlo así Ahí está Ve que estructura eh Se preguntarán ustedes Los que no han jugado Ark Epsilon ¿Para qué es el fabricador? Bueno este Es la evolución de esta Aunque hay cosas que se hacen aquí Que no se pueden hacer acá Y viceversa ¿no? Este es primitivo Esto es un poquito más avanzado Aquí se hacen cosas de mayor caché Como que Como la munición De mi escopeta De mi escopeta nueva Entonces por eso estoy haciendo el fabricador Porque de nada me sirve tener la escopeta Si no tengo la munición Y aquí está Munición avanzada Una bala De pequeño calibre Utilizada en pistolas No carajo Esto no es ¿O sí? A ver a ver Escopeta Pero menos precisa Dispara varias veces Antes de recargar Oye Comienzo a sospechar Que esta escopeta Usa las mismas balas Que la escopeta antigua De la normal ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí Creo que sí Creo que sí No estoy seguro A ver A ver A ver Voy a checarle Voy a checar Si sí ¿Dónde está la otra escopeta? Esa está Cartucho de escopeta A ver Voy a poner este ¿Eso quiere decir Que es el fabricador para nada? ¿De veras? Me están diciendo Que es el No puedo creerlo De verdad Dice el fabricador Nomás diokis Nomás diokis Debray Por favor dime que no Dime que no Porque si no le pongo balas A mi escopeta Y el primero balazo ¿Sabes para quién va a ir? Para ti ¿no? Sí Es más mira Aquí estoy a un lado Déjate Me voy a dar Dame un balazo Arráncame la cabeza Si estoy en lo cierto Porque No de hecho Pues el fabricador Si nos sirve Digo A lo mejor no para eso Pero Nos puede servir Para otras cosas Sí Ok Para este business Primero necesito Hacer balas de estas Si no me sirven para Si no me sirven De todos modos Voy a hacer dos Ojo Primero estoy haciendo De estas balas Y con estas balas Normales Se hacen los cartuchos De escopeta Voy a hacer nada más Un par de cartuchos Y si veo que le sirven A mi escopeta Vamos a hacer puros de estos Oh no Si me acabo de acordar Que puedo hacer una cosa Debray ¿Qué será? En el fabricador Oh ya no me acordaba Es que tengo Un engrama Que me encontré Ajá Pero no sé Donde lo dejé Es para hacer una pistola Pero no una pistola cualquiera Una pistola moderna Pistola sencilla Si o sea Una pistola normal De actual Con la que te asaltarían En cualquier calle Una pistola de esas Ya no hablamos De cosas primitivas Recuerden No salga noche Que los asaltan No hablamos de cosas primitivas No salgan a jugar Pokémon GO En la noche Por favor Que me los asaltan A Riser Una vez Si lo trataron de asaltar Nunca te conté No Estaba jugando Pokémon GO No sé si era de noche Pero Estaba jugando Pokémon GO En la calle Casi lo asaltan Por ir con el celular Ahí Ah mira aquí está Se necesita polímero Sí Aguiui Esto se hace en el fabricador Ok 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 Entonces Cartucho de escopeta Balas Va Sí Definitivamente sí Debray Se hacía así este negocio Ah caray Pues cuántas balas me dio Si solo es una Debray Portea Hola Óbrase Y ya no tengo Oye Vieron ustedes Se vio chido Se vio chido Debray Oye Y te dejé toda la cara Embarrada Ah no ya se te limpió Se te quedó toda la cara Embarrada de sangre Oye Me estafaron debray ¿Por qué? Solo se hace una bala Por Sí Solo se hace una Ah que estafa Bueno Ni Pepe Vamos a hacer 17 No pero sabes Que es lo más chistoso Recargué una sola bala Un solo cartucho De escopeta Y el mono se ve Como que mete 5 Si nada más Vas a recorgar uno Porque hacen la animación De que recargue Como 5 6 7 Cartuchos Eso es una estafa La verdad Eso es una vil estafa A ver Ahora si 17 No voy a hacer más Voy a hacerme más Muchas más balas de estas Porque me van a servir mucho Ahora Acá de este lado Vamos a poner Vamos a poner el engrama este Aquí Metemos balas Ahora si Ahora si queda la animación Vaya Por fin 6 balas Perfecto Armas Munición De bala sencilla Y también puedo hacer esto Pero se requiere polímero Para hacer el polímero Se necesita cemento Y se necesita Este ¿Qué más? Cemento Y obsidiana Ah que bueno que traje obsidiana Si 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 yo me acordé También traje obsidiana En pocas palabras Traje un montón de materiales Porque lo que es Omega Y Debray Siempre se entretienen Consiguiendo materiales Porque nunca tienen listo Nada los muchachos Entonces Bueno ahí están los materiales Ya para que no tengan Que ir a conseguirlos Ni nada Nada más no sean lacras Y pues déjenme tantitos ¿No? Está bueno Déjenme tantitos Yo también ocupo 16 balas ¿Crees que con 16 laga? 20 Depende que quieras matar T-Rex ¿Tú qué más? ¿Para qué más querrías Un escopeta en este juego? Para matar T-Rex Desgraciados T-Rexes Desgraciadísimos T-Rexes Oye ¿Sabes qué? Si vamos a ocupar más aceite Si queremos utilizar el fabricador Porque El fabricador Necesita Necesita Gasolina Gasolina Exacto Necesita gasolina Entonces si tendríamos que Que usar aceite Bueno yo por lo pronto Soy de metalos Soy de metalos Poderosos Somos Somos de metalos Somos de metalos Poderosos Y quiero ir a probarles Vamos a probar Qué tal está la escopeta Yo no sé tú Pero yo Ah caray ¿Hora? Aquí había el cadáver De un dodito Y no sé ¿Quién se lo tragó? Creo que fue tú Ah sí Yo le metí un zap Ah ok Yo le metí un zap Ah ok Mira qué cacota Bueno yo voy a ir a probar A mi Mi escopeta Esta nada más que no veo Ni maices de noche Creo que me voy a esperar A que se haga de día De verdad Le puse un silenciadorcito A mi pistola Ah sí ¿Crees que le puedo meter Un riflazo al espinosaurio Sin que se dé cuenta? Yo creo que sí A ver a ver Voy a calarlo Aunque te diré Que al espinosaurio Ya le están metiendo Sus cates Sí No ya le están metiendo Sus nalgadas A ver Déjale meto un balazo A ver cuánto le bajo Con la pistolita No ya está corriendo De un balazo lo mato Ah caray Con la pistola Fue con la pistola A ver entonces A los que me voy a tener Que echar con la escopeta Oh Oh Vámonos Órale No me ha caído No me ha caído Vamos Vámonos Nene 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 Cáese Recarga Recarga Rápido 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 Así Cáese Muere Andale Soy un asesino Sangre fría Soy un asesino Ah por cierto También le puse Una mira reflex ¿Se acuerdan de todas Las cosas que hemos conseguido En los loots? Bueno conseguí el silenciador Que tiene la pistola Y conseguí también La mira reflex Que le acabo de poner A la escopeta Vean que ya me torció Un brontosaurio ¿Saben que significa eso? De que me haya reventado Un brontosaurio Significa que fácilmente Me puedo echar un T-Rex Fácil y sencillo Me puedo echar un T-Rex Vean todavía tengo 15 16 balas Todavía tengo 16 cartuchos Todavía tengo de De escopeta Oye Esta arma Esta arma No, 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 no No, no, no Debrain No, no sabes A ver tú gordis Gordis Adiós gordis A ver esta cosa también Son bien castrosas Y aguantan un resto Muere 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 No puedo creerlo Me siento Me siento indestructible Debrain Me siento En este punto Me siento casi que quiero ir Por el Giganotosaurus Pero sé que Que solamente es la impresión Del momento Si se me ocurre hacerlo Va algo quequis No, no, no Solamente es la emoción Como cuando vas a una semana Al gym y ya te sientes Que le puedes ganar A las A las A las vencidas A A las rocas Ya crees que le puedes ganar A Sansón A las patadas Algo así Algo así me siento Pero no, no, no Todavía no estoy Aquí la cosa El tilacolio tiene manos de escopeta No te metas con él Pero aunque sí Mr. T Así es Mr. Don Epsilon Gracias Mr. T Gracias por ser tú No, definitivamente voy por más cartuchos Y voy a hacer una matanza Pero una matanza de aquellas Al fin y al cabo Hay otra cosita Otro detalle importantísimo Les voy a platicar cuál es ese detalle Cuando yo fui por la escopeta Conseguí también otra cosa Que yo no sabía que era Les pregunté a ustedes que qué era Y me contestaron Que ¿Cómo se llamaba? Arc Arc ¿Ar qué? Arcanas ¿Qué? Es que me encontré en la silla de montar de un arc ¿Cómo se llama? A ver, aquí está Déjenme ver Se llama silla de montar de Arctodus Yo no sabía qué era Y ustedes me dijeron que es el oso Ese que está en el bosque Entonces Vamos a tomar más munición de escopeta Me voy a poner bien asesino hoy Acaban de liberar a una bestia 38 cartuchos de escopeta Qué nomás Qué chulada Sabrosura A ver, unas balitas también no me caerían nada mal Armas Munición Vamos a hacer unas cuantas de estas Y vamos a llevarnos las flechas narcóticas Obvio, si vamos a tamear Si vamos a tamear algo Necesitamos las flechas narcóticas Casi su respectiva silla de montar del osito Para que cuando me lo traiga No corra peligro Y lo Y lo pueda Y lo pueda defender mejor Lo único que no sé es en qué irme Me iré en el tilacolio Y me tardo menos en llegar O me voy rápido Volando en el señor Tape En el buen Tape Porque así es como se llama él El buen Tape Ahí pueden leer su nombre Ahí está Ese es su nombre No sé ¿Tú qué me recomiendas de Bray? Volando O por tierra No, pues me voy a ir por tierra Para que Por tierra, ¿no? Para que lo vayas cuidando Sí, porque si no Cuando yo vaya volando Se la pueden partir Se la pueden partir en el camino Así que si mejor Nos vamos por tierra Y me voy a ir bien cargado de munición Para que no haya pérdidas Hombre, voy bien llenito Voy bien llenito de Bray Llenito, llenito A ver Vamos a agarrar entonces a Mr. T Nada más que Tengo que vaciarlo Está bien lleno Su inventario Lo olvidé Lo olvidé Vamos a vaciarlo Ahora sí, ya estoy listo Ya nada más bebo un poquito de agua Llevo dos carnitas Supongo que con eso me alcanza Para alargarme No tengo reparada mi antorcha Pero confío en que volveré Antes de que anochezca Tengo fe Tengo fe en que voy a volver Antes de que anochezca Así que vámonos allá De Bray Hay unos vidrios Te cuidas Hay unos vidrios Muy bien ¿Estás en el Baryonyx? Sí Cuídalo mucho Cuídalo Señores, por favor Oye A quien no sabes Que me acabo de encontrar ¿Qué te haces? Otro Baryonyx Sí Baryonyx 3 Baryonyx 3 Baryonyx Fuérate cosas No, mira A mí no me pegues ¿Eh? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Me lo zoné a los dos! Ok, bueno Parece que las lanzas de De Mr. T Son más largas De lo que yo pensaba Olvídenlo Falsa alarma No hubo tercer Baryonyx Por un caminito Yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Un cocodrilo Siempre he querido Tener un cocodrilo ¿Qué harán los cocodrilos? ¿Serán buenos? Yo digo que para el agua Han de ser buenos, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo vivir Nada más porque Tal vez Y solo tal vez Podría serme útil En algún momento Digo Para el agua No es como que lo ocupe demasiado Porque tengo Alvarionix Para que me sirvieran el agua ¿Sabes qué necesitaría Tener ese cocodrilo? Hola, señores castores ¿Me regalan su Cemento? ¿Serían tan buenas personas Como para regalarme su cemento? Gracias Dijeron que sí Dijeron que sí, Debray Dijeron que sí Nice ¿Se dejaron querer? Nice Exacto Eh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Ayúdame, Paquito Ayúdame, Paquito Muere 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 Su mendica estructura chapa Les destruí su presa Y me echa a correr Babosos Alcancenme Trépale Trépale Trépale, Paquito Trépale Pero trépale bien, caray Ahí está Me les escapé Mira, un T-Rex Un T-Rex Se va a morir a escopetazos Un T-Rex Que se va a morir a escopetazos A escopetazos A escopetazos se va a morir El señor T-Rex ¿Uno en la cola? Me pregunto si darle en la nalga La cabeza Sí, mejor en la cabeza Vele Vele Cinco balas Cinco cartuchos de escopeta Es lo que requirió el T-Rex Para petatearse Pues más o menos como un Bronto De hecho yo creo Me atrevo a decir que Ocupó lo mismo que un Bronto Para morirse Porque más o menos Ahí se dan en cuanto a En cuanto a salud Qué buena onda Me siento invencible De verdad De veras Tengo ese complejo Que te dice Eres indestructible Y luego la cagas Y te mueres Ya Y todo lo pierdes Sí, sí, sí Lo mismo lo sentí con el Con el Baryonyx Cuando me metí a pelear Contra el Alpha Oye, este solamente Requirió tres Oye, entonces El otro era de nivel alto Porque acabo de matar Otro T-Rex Este solamente Necesitó tres plomazos No manches De veras Me encontré al oso Tan rápido ¿Qué te iba a decir? No sé Algo que íbamos a hacer Pero ya no te entendí Déjame acuerdo Porque la neta no La neta no me acuerdo Qué te iba a decir Este Ah, sí Que hay que hacer Una granja de cemento A ver si podemos hacer Una granja de cemento Hay que traer Castores Y ya Castorcitos Ale 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 ¿A qué horas te duermes oso? ¿A qué horas te duermes? ¿Cuántos flechazos Necesitará el oso para dormir? Hagan sus apuestas señores Hagan sus apuestas No, pues ya se va a dormir Se requirió bastantitas ¿Te duermes? ¿Dónde estás? Ya no te veo Desgraciado oso Ay, sí Ya te vi Se quedó fugiadito Pobrecito Ay, le está pegando El ¿Qué? ¿Quién me está pegando? Caray No me digas que mataron al oso No manches Se tragaron al oso ¿En serio? Se tragaron Se tragaron al desgraciado No, ma Que ayude Pero ¿Te lo tragaron? ¿En serio? Sí, de veras Ah, no, aquí está ¿Y vivo? Sí Ah, me había asustado Risa de nervios Risa de nervios, amigos Risa de nervios Aquí te quedas pasivo ¿Qué comen los osos, caca? Ah, no manches Me están atacando dos No ¿Qué hice? No No No, déjame ir más Ay, casi me mato Casi me mato Casi me mato Casi me mato Largué Calculé mal la caída Y casi me mato Sí Calculé pésimamente Y mal la caída Pero me salvé por nada Ahora como me curo, caray Ahora como ¿Y estos monos que comen? Vayas Casi No la cuento Bueno, lo bueno es que el Arctodus ya casi está Por tamearse Creo que llevarme una carnita de cordero Ahí está Arctodus Vamos a llevarnos una carnita de ¿Se me dio? Acá está Sí me dio Ay, no me dio carne de cordero Bueno Arctodus Ya te pongo tu silla de montar, hijo Ya te pongo tu silla de montar, hijo Qué bonito te ves, hijo A este le vamos a poner de nombre ¿Cómo le pondré? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Oh, menso Paquito El Arctodus Se llama A ver, ¿qué tan rápido eres? Quiero ver Oye, pues Lento no es, ¿eh? Ah, no No, no, no Y aparte aguanta Aguanta muy bien el pez Oh, y farmea vallas Uf, olvídalo de Brae Farmea vallas el Arctodus Ah, sí Farmea vallas ¿Qué más haces? Se para en dos patas Y grita Pues no salta Ni nada de eso Pero está ¿No hace truquitos de casualidad Como el oso Yogi? Se para en dos patas ¿Eso cuenta como truquito? Creo que sí Oye, tengo que hacer Tengo que hacer una miniatura Con este Tengo que hacerle Su miniatura Al Arctodus Ahí está Castoroides Sí Tú te vas a llamar Este A ver, a ver, a ver A ver, ponte bien En la cámara ¿Tú te vas a llamar? ¿Toni? Tú te vas a llamar ¿Tameaste dos? Ah, caray Un carno Un carno Un carno Oye, cuidadito Con lo que baja El Arctodus No le he subido Nada de daño Y ya baja Más de 100 Por guamazo Y farmea carne También Órale, qué buena onda A ver, Paquito Mr. Tipaquito Tony y Tony segundo Hola Mr. Tipaquito Te voy a silbar Violento Y vámonos a la casa En el ¿Qué hace el oso? ¿Por qué no? Ah, ok Creo que estaba zurrando Por eso no Por eso no se movía A ver, mata a este Ándele No, hombre Si antes me sentía poderoso De Bride Si antes me sentía poderoso Ahora te sientes más Uy, es que este oso Está rotísimo Baja mucho Vámonos Tiene mucho peso A ver, ¿cuánto le sube de vida? Le sube de 100 en 100 Igual la vida No le sube de a mucho No me había fijado Que el oso Cuando sube de nivel Se sienta Como oso de circo Te dan ganas De matarlo De un abrazo De un abrazo Pero él te mata De un abrazo Sí, de hecho sería Todo lo contrario Mátalo Mata a ese No tengas miedo Paquito Poo Tú puedes Es más, ya llegó Mr. T Mira, de un garrazo De un garrazo Se lo torció No hay nada Ese tilacolio Ya va con un buen De vida No hay nada Que temer Con ese Tilacolio Cubriéndonos las espaldas Nada que temer Al camino voy No puedo esperar Vamos a robarnos Un poquito más de cemento Digo, ya que estamos aquí Y que los castores Tienen ganas de morir ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Paquito Poo? ¿Por qué no hacerlo? Y les destruimos la presa Claro ¿Por qué la presa Epsilon Life? ¿Qué culpa tiene? Necesito que hagan Nuevas presas Le destruyes la presa Para que lleguen Los castoroides Y Eh, ¿a dónde vas, Cosa? Pa' acá, caray Soy tu amo y señor Y tú me fallas Me dejas en vergüenza Enfrente de los suscriptores Chihuahuas Otra presa Aquí hay otra Oye, voy a llegar Con un buen de cemento Y justo cuando más lo Justo cuando más se necesita Justo cuando más se necesita ¿Qué coche? Ay, no puedo disparar Abajo del agua Se me olvida Se me olvida Que no puedo Oh, muere Bien Tapejara ¿Qué? Estamos haciendo tapejara aquí Tamealo Tamealo, Debray Si hay tapejara No lo puedes dejar pasar, eh Intenta tamearlo Por lo menos Pequeño Paquito Poo Tienes mucho que aprender De la vida, hijo mío Mucho que aprender De la vida Porque allá Donde tú vivías En el bosquecito Sí, yo sé que tú eras feliz Tú eras el depredador Alfa en ese lugar Pero aquí ya no lo eres, hijo No lo eres, hijo mío Estos grandotes ¿Qué pasó? Se llaman brontosaurios Si te met... Caray, ¿a qué vienen ustedes? Suénatelos, hijo Suénatelos A los tres Eso, a la vez A los tres y al mismo tiempo Y llega un cuarto y tal No, Mac No, 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 no Mira, mira, hijo mío Le voy a meter unos balazos En la cola Y vas a ver lo que es bueno Tres Cuatro Oh Cuatro balazos Y peló Pero creo que le alcanzó A meter un Mordisco Paquito Poo Creo que Paquito Poo Le alcanzó a meter un mordisco No estoy seguro Bueno Vamos a recargar Por lo que salga, ¿no? Por lo que aparezca En este lugar Por ejemplo, está esta cosa Otro ¿De cuántos balazos me he hecho? Oye, qué buena cantidad de vida traes, eh No me había fijado Qué cantidad de vida tiene esta cosa Suénatelos Suénatelos, Poo Ándale, Poo ¡Rápido! Que tenemos prisa para irnos a la casa Acá, caray ¿Quién sabe quién se andan sonando estos? Andan violentos, eh Andan violentos Bueno, bienvenido a casa, pequeño Paquito Poo Te voy a guardar en el corral Por lo pronto Ah, no, 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 no Paquito Poo no sirve para farmear vallas Así que Vamos a ¿Qué dices, Paquito Poo? ¿Qué es lo que dices? Debray Paquito Poo me está diciendo algo Me está hablando Está hablando conmigo, Paquito Poo Y me dice Que está triste Que porque Que porque en su hogar había muchos árboles Y todo bien bonito Con Con Sombrita y la fregada Y que aquí nosotros somos unos miserables Que Miserables Que ya nos encargamos de desaparecer todo el ecosistema Así que Bueno Paquito Poo Si quieres un Si quieres un ecosistema donde vivir hijo mío Yo te lo voy a dar Trabájale No, 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 no Yo lo también Yo se lo voy a dar ¿Quiere el ecosistema de sus sueños? Yo se lo voy a dar Pero este huevo de espinosaurio Me lo voy a comer Y para transformar el ecosistema Y para transformar el ecosistema se va a necesitar esto Que se llama cajón de compostaje Y vamos a tener que ponerlo afuera No sé si esto alcanza a estar listo para este episodio Pero si no, pues ni modo Ya para el siguiente capítulo Nos encargaremos de Hacer este business Si, ya va a haber Nada más que como hay moscas en este cajón de compostaje Lo voy a poner lo más lejos que se pueda No quiero estar escuchando el mosquerío en la casa La verdad no te ¿Tú tienes ganas de estar escuchando moscas en la casa? La verdad no No, la verdad no Yo tampoco Así que lo voy a poner acá lo más lejitos que se pueda Voy a ponerle su respectiva paja Y ahora sí dinosaurios Caguen Surrense Surrense todo lo que quieran Ahora sí me sirve Ah mira Qué inteligente dinosaurio y obediente Tan obediente el wolverine Les digo surren Y inmediatamente dijo Ah claro ¿Cuántos quiere patrón? ¿Cuántos quiere? ¿Cuántos quiere? Oye ¿Sabes quién se surra bastante? El Sonic Sí Ya surrate cosa Oh y una caca Aquí me encontré una Nunca me había sentido tan feliz de encontrarme cacas Hasta me siento raro Me alcanza ya para ponerlos en el compostaje ¿Ahora dónde dejé el cajón? Juraría que lo dejé aquí Ah no, ahí está Ahí Ya lo veo Aquí ponemos esto junto con la paja Y nos debería de dar un bonito fertilizante tarde o temprano Espero que sea temprano Vamos a ver si alcanzo a matar a este antes de que despegue ¡Ándele cosa! ¡Ándele cosa! No, 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 no Soy tremendo Ándele Ándele Más rápido No, es que con esta pistola Olídate Ya estoy armado Soy el hombre de acero Hoy me convertí en un ser inmortal No, no Inmortal no Pero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Le metió en la poracha! Oye, creo que le atravesó de ojo a ojo Estos pajaritos me caen tan gordos ¡Ja, ja, ja! Ya los voy a matar por deporte, Debrai ¿Qué? ¿A qué vienes, eh? ¿A qué vienes? ¡A qué vienes! ¡A qué vienes! ¡A qué vienes! ¡A qué vienes, hombre! Caray, a puro balazo Pajarito ¡Ojo, ojo, ojo! Pajarito ¡Ja, ja! ¡Por deporte, Debrai! ¡Por deporte! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mato, mato, 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 mato! ¿Crees que pueda contra dos brontos a la vez? Pues ya mataste a uno Pues sí, pero contra dos Capaz si se agarran empujándome Y ya no me dejan arrimarme ¡Oh! Dicho y hecho, dicho y hecho ¡No! Me la aventé de... ¡Oh! Me la aventé de Indiana Jones, eh Me la aventé de Indiana Jones Por abajo y no, 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 papacito ¡Ay, papacito! ¡Ay, papacito! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡No! ¡Me pisa, me pisa, me pisa! ¡Oh! Me está pisando ¡Deja de pisarme, cosa! ¡Deja de pisarme, cochinada! ¡Mato, mato, mato! ¡Mato, mato! ¡Pam! 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 ¡Ay! ¡Pam! ¡Pam! ¡Híjole! ¡No! ¡No vengas! ¡No vengas, cosa! Nada, nada ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! Se me olvida que en el casco sí aguantan ¡Uy! No he matado a uno de estos, a ver ¿Cuántos balazos aguantan? ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos balazos! ¡Claro! Los estegosaurios también sucumben Ante mi imponentísimo poder Mi imponentísimo poder ¡No, hombre, Debra! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, qué cosas! Pues, ¿qué tal el osito? ¿Qué tal el osito, Debra? ¿Y qué te pareció? El osito está chido, ¿eh? Está chido el osito, ¿eh? Es una buena adquisición para... Mira, cuando necesites vallas, nada más vas con el osito Si necesitas miel, vas con el osito Si necesitas carne, vas con el osito O sea, farmea... Todo Pues... Farmea de todo Farmea casi de todo, nada más madera lo calé Y madera no farmea, pero para todo lo demás está bien Porque es rápido Si quieres farmear vallas con el triceratops Pues tú sabes que es medio lente El oso no, ese sí se sabe defender bastante bien Así que es una buena adquisición para nuestra colección Señores, hasta aquí vamos a dejar el episodio Sí, los castroides también Ellos por la madera, más que nada Por la madera, de aquí a que se nos vacíe la cosa esa Pues ya podemos volverla a llenar en cortito Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó, no se olviden de dejar su like Dejen su comentario aquí en la parte de abajo Ya saben que sus likes son importantes Para que no muera ningún Paquito Hoy, ¿qué Paquito murió? Ninguno ¡Ninguno! Esos likes, ahí se vieron Ahí se vieron los likes Ningún Paquito murió ¡Uh! Sí ¡Uh! Estoy tan feliz Estoy tan feliz De verdad, está llorando de felicidad Porque ningún Paquito resultó herido ¿No? Esta vez Ni herido Ni herido, ni muerto ¡Qué bueno, qué bueno! Muchas gracias a todos ustedes por sus likes Síganos en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que vamos subiendo a nuestros respectivos canales Por el día de hoy nos despedimos Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Adiós! Y... Te agarro Neil Agárrame si puedes Agárrame si puedes Agárrame si puedes ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Por favor! ¡Por fa... ¡Por favor! ¡Ja, ja! ¡Por favor! ¡Ne, ne, nada! ¡Ne, nada! ¡Nada de nada! ¡Ne, ne! ¡Aaah! ¡Ay, suelto! ¡Ay, me suelto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Te ando robando, eh Te ando robando Sí, ya, ya Me andabas despelucando ahí De hecho, creo que me robaste Creo que me arrancaste la barba, eh Sí De hecho ¡No tengo barba, Debrae! Me la arran... ¿Te rasuré? ¿Te rasuré? A ver ¡Aches! Mírame ¿Estoy rasurado? ¡Ah, caray! Sí ¡Me rasuraste! Porque yo tenía barba, Debrae Me cae que yo tenía bar... ¡Ah, chirrion! ¡Ah, caray! ¡Bueno! Te autorrasuras con el casco ¡Qué buena onda! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro!